Hola papus, hola que tal, bendiciones a todos, les traigo un nuevo video en mi canal de Steven CR Ojo amigos, ojo, vean lo que les traigo hoy, aparte de darles el ganador del sorteo de los 2 millones de monedas de FIFA 15 Les traigo un video sobre, o no, o el video no, les traigo el APK del FIFA 17 El nuevo juego para Android y iPhone, FIFA 17, me imagino que es una beta que acaban de tirar No está en la Play Store, en la Play Store me sale que el registro y que si quiero anular el registro y no se que Me imagino que salió en otro país, digamos como la beta Y alguien la tomó por ahí y ya la tenemos para Android Entonces les voy a dejar aquí el APK en la inscripción del video Se los voy a dejar por Mega y por Mediafire lo que es el FIFA 17 móvil, el oficial para Android Y me imagino que para iPhone también, recuerden, es una beta Se ve bien, no es mi favorito, pero digamos que se ve bien, verdad Bueno, vamos a ver lo que es el sorteo, vamos a ver el ganador de los 2 millones de monedas para FIFA 15 Ya saben, como les pago los 2 millones, nada más ponen un jugador barato o un artículo barato De los más malos, lo ponen por 2 millones de monedas y yo se los compro Y así ustedes tienen los 2 millones, ya saben que yo siempre sigo legal y les pago todos los sorteos Bueno, vamos a ir a ver el ganador Ah, ya me metí de nuevo, era Aquí, aquí vamos a ver el ganador Vamos a hacer el procedimiento para que ustedes vean Esto es fácil, se mete a YouTube 1 Busca el video del sorteo Que sería este gran sorteo Le voy a compartir Copio el vínculo Y después me voy a esa página Aquí Lo pego ahí Y me va a tirar cuantos comentarios Ahí, la gente que ha dado like y comentó Ahí vemos Dice que hay 286 comentarios Entonces aquí vamos a sacar el único ganador El ganador, vamos a ver mis amigos Le vamos a dar aquí Y suerte Y ahí tenemos el ganador Tiene un comentario Tiene un like Y dice la palabra Yo participo Así que cumplió con todos los requisitos Javier Quevedo Amigo Javier Quevedo Comuníquese conmigo por Messenger de Facebook Si estás en el grupo de Facebook Háblame por ahí O háblame por Twitter Por mensaje privado Para poder pagarte los 2 millones de monedas para FIFA 15 Repito Javier Quevedo Felicidades amigo Felicidades por esos 2 millones Yo espero que en verdad Les haya gustado este sorteo Más adelante Les traeré muchos más Bueno Vamos a salir de aquí Quiero que recuerden Que hoy estoy cumpliendo años Estoy ya más viejito Entonces Si ando ahí como Como un poquillo congoja Verá Porque Solo los Digamos Los amigos Se ve Que en realidad Te quieren Los amigos de De YouTube Los fieles seguidores Que me han estado enviando hoy Mensajes y mensajes Y felicitaciones Y eso Digamos A congoja Lo pone triste Pero triste Triste alegre Como me explico Porque uno se siente feliz Pero a la vez Se pone tristón No sé ni lo que digo Por triste Porque uno nota Que lo quiere demasiada gente Cuando uno no sabía eso Ya me entienden Entonces yo me siento feliz Por eso Muchas gracias a todos Los quiero demasiado Bendiciones A los que no les he podido Responder los comentarios Porque son demasiados Entonces muchas gracias Voy a Bueno Antes de terminar el video Voy a ver si Ya que este video Es del sorteo Y también de FIFA 17 Que se los voy a dejar aquí FIFA móvil La verdad No es Fisto Soccer No es Drian Lee Soccer Es FIFA móvil El verdadero El 17 Vamos a hacer un pequeño Una pequeña revisión Del juego Para que lo puedan ver A ver si no se me pega El internet Porque estoy un poquito Lejos de la casa Voy a cortar el video Voy a entrar al juego Y ya vuelvo Bueno amigos No se asusten Les va a entrar el juego Les va a servir Esperen Tengan paciencia No intenten entrar Por Facebook Ni Play Juegos Porque no va a servir No les va a iniciar sesión Porque el juego Todavía no es oficial Pero esto no es un video Es completamente El juego Pesa 50 megas Seguro ahí va aumentando A 100 megas Lo más se aumenta A 200 megas Es como la NBA Lite De hecho es lo mismo No le veo mucho interés En el juego Pero aquí se los dejo Ahí que para pasar el tiempo Ahí hay mercado De fichajes Y todo Tal vez Cuando ya saquen En el juego oficial Pues nos guste a todos Entonces aquí se los dejo En la descripción Ya saben Felicidades para el ganador De los 2 millones De FIFA 15 Bueno mis amigos Comprobado Que está el FIFA 17 Aquí se los dejo Muchas gracias Por ver el video Hasta luego Ya saben El viernes Sigue la Lo que sería la serie Creando tu mod Desde cero De FIPSUsockers 2015 Ya lo que vamos a hacer Es trabajar con el OBB Como cambiar cosas Ya en el OBB Como balones Y tacos Y guantes Y todo eso Y el domingo El gran mod de luz De FIPSUsockers 15 Mod FIFA 17 Vea Hoy Y ayer Dejé de hacer fichajes Para dejarlos todos Para mañana Porque ya hoy se acaba El mercado de fichajes Es para ponerme A hacer fichajes ahorita Sabiendo que van a haber 20 más o 30 Ya mañana Tendré que pasar Por lo menos 100 fichajes Entonces mañana Pasaré súper Súper ocupado Y hoy como es el cumpleaños Tampoco me puse a hacer eso Pero mañana Lo voy a hacer Lo tendré listo Para el domingo Para subirlo Bueno mis amigos Compartan el video Dale like al video Espero que les haya gustado Hasta luego Chao papus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!